¡Coiseo! 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 Son cosas que pasan al cuerpo que te hiciste Pegando en ciencias tu boca en la vida Toda la vida piense cantarte Ahora que canto no estás junto a mí Es como él, no puedo estar viviendo sin querer Esclamas de lo mío Como él, no puedo estar viviendo sin querer Esclamas de lo mío Como él, no puedo estar viviendo sin querer Después de explorar con el amor que terminó pensando Que pasan sobre mi bandera Con amores intensos que reflejen tu rara belleza No puedo cantar tu rara No puedo estar viviendo sin querer No puedo estar viviendo sin querer Solo pienso en ti Solo pienso en ti No puedo estar viviendo sin querer 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 Todo pienso en ti Todo pienso en ti ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video!